Y ahora nos vamos a ir al pasado, así, porque tenemos ganas de viajar hoy. Y lo vamos a hacer de un amigo que si tuviéramos el de Lorien, de Volver al Futuro, ¿cómo nos divertiríamos? Estamos hablando con el señor, yo lo voy a presentar así porque es un amigo, Carlos Caramelo. Pero, Carlos, no necesitas presentación, escritor, periodista, analista político, ¿cómo andas, Carlos, acá? Carlos y Julián. Sí, estaba pensando, buen día, buen día a ustedes y a todos los oyentes. Algunos oyentes de Radio Rebelde, perdón, no nos queda así, de Radio Rebelde, pero no nos queda otra, me deben recordar todavía. Digo, pero, ¿qué dúo, hermano? Carlitos y vos, creo que desde Gatichave que no veía un dúo así. ¡Qué maravilla! Andan siempre juntos como Thompson y Williams ustedes. ¡Qué grande! Chavis, si tuviéramos el de Lorien. Yo me estuve leyendo la nota que publicaste en la tecla Eñe, las ruindades circulares, ¿no? Porque, primero la pregunta sería, ¿por qué hoy festejamos el 20 de noviembre y no el 20 de noviembre, que era viernes? Nadie sabe muy bien por qué se cambió el feriado, pero lo cierto es que hoy es feriado, hoy es el feriado. Sobre todo en época en la que no se puede viajar, digamos. No tiene sentido, digamos, el cambio de día. No ofenden, no ofenden. Es el sinsentido de muchas cosas que se van como estableciendo y a las que nadie le da un debate. Y si le das un debate, además, aparece como que estás operando en contra del gobierno, no, sos una suerte de traidor suelo, de baja estofa, ¿viste? Estás enojado porque no te llamaron a trabajar, qué sé yo. Esas cosas que suelen decir los que trabajan en el gobierno, precisamente, ¿no? Como yo decía el otro día, hoy uno decía nada, qué sé yo, hay tantos tipos que están tirando contra el gobierno porque no los nombraron en ningún cargo. Y yo digo, tantos como los que defienden al gobierno porque están nombrados en un cargo, porque defienden lo indefendible. Pero bueno, nada. Perdón, ¿te puedo interrumpir con eso, Carlitos? Porque recién charlábamos un poco fuera del aire con Julián, que me parece un tema importante este que tocaste, ¿no? Porque hacer una crítica no implica necesariamente ser un enemigo. El tema es que hay una tenaza porque al gobierno le pegan, desde los sectores económicos sí, le pegan. Eso es una realidad, hay que tenerlo en cuenta. No podemos sacarlo de la vista. Pero tampoco podemos conformarnos, relajarnos, ser festivos con cualquier cosa, porque flaco favor le estamos haciendo también a la causa. San Martín decía que mi alaga es mi enemigo. Y la verdad es que me parece que más allá de la causa, primero, el movimiento, digo, si vos vas con el movimiento nacional y popular que ha encabezado históricamente el justicialismo, el peronismo, ¿sabés que te enfrentás, digamos, a disidencias internas? Eso se ha dado en todos los frentes que hemos construido. No tenés que ser muy memorioso, pero, porque pasó acá nomás. Digo, acá nomás, digo, en el gobierno de Néstor. Pero, digo, yo que tengo algunos años, bastante más que ustedes, y que tuve la suerte de vivir los 70 y la generación del Luchy vuelve y el retorno de Perón, y la verdad que he vivido estos días tan emocionado por esos recuerdos, digo, por la figura de Perón saliendo con un pijama azul. Sí, vos sabés que yo tuve la suerte de verlo ahí en Gaspar Campos cuando salió con el pijama de lejos, digo, porque además... Con un pijama, que eran... Con un pijama de seda azul, porque cada hora salía... Él salía... Cada una hora salía al balcón y saludaba, y hacía como que decía algunas palabras que nadie escuchaba. Vos sabés que los gorilas de ahí, de la zona de Olivos, que te imaginás lo que es, una zona de... Claro. De Archigorila, decían que era un reloj cucú, porque salía todas las horas. ¡Ja, ja, ja! Estaban enojadísimos con que Perón no estuviera ahí, en Gaspar Campos. Pero bueno, nada, me parece que, digo, la crítica es una forma constitutiva de nuestro movimiento. Cuando Perón dice que nosotros somos como los gatos, cuando estamos peleando nos estamos reproduciendo, lo que está diciendo es eso. Lo que está diciendo es eso, en realidad. Que cuando nosotros estamos conformando el movimiento, lo primero que exigimos es el derecho a la crítica. Y esta cuestión, digo, de algunos sectores que además... Ayer Alberto dijo que él odiaba los personalismos, que él creía en los partidos, qué sé yo. Digo, qué lindo mensaje para los que están armando el albertismo, ¿no? Porque esta es la cuestión. Digo, hay gente que arma el albertismo. Mientras Alberto dice que para él el tipo mejor preparado para ser presidenta es masa, hay un sector que arma el albertismo. Entonces vos decís, es un dislate. Es un dislate político, digo, ¿no? Y los debates en los que te dejan... O sea, los debates que dan online, además, por Zoom, ojalá nosotros hubiéramos podido tener debates por Zoom, boludo. Y vas a las asambleas y te terminabas cagando a trompada. Por Zoom no te pega nadie. Es más ordenado, ¿viste? No hay chistes. Claro, pero... No hay culatas, no hay culatas por Zoom. No hay culata, claro. No hay culata. No hay culata. No te queda el... ¿Cómo se llama? La marca de la Brownie como a Antonio Cafiero con el costado de la pistola en la frente. Digo, pero... Digo, los debates que dan es este... ¿Qué hacemos con los discursos del odio, viste? Todos son los discursos del odio. No son los discursos del odio. Ayer Página 12, que es un vocero del Gobierno Nacional, sacó una nota donde construye la idea del discurso del odio en esto de indigarle a una persona que dijo una barrabasada con la Ministra de Educación que porque tuvo un director nazi ella tiene que ser necesariamente nazi. Digo, hay que tener mucho cuidado con esa individualización que hacen a veces. Pero pasamos a tu nota, Carlos, porque a mí me parece que ahí no se basa un debate histórico donde la historia de la Argentina se bifurca y yo les recomiendo además que lean revista Eñe, se los recomiendo, anótenlo, la tecla Eñe, perdón, así lo digo bien, la tecla Eñe, esta nota de Carlos Caramelo, pero todas las notas donde vos en esta nota a raíz de la batalla de Pavón te vas a un tema que tiene que ver incluso con el 20 de noviembre también, ¿por qué no hay que decirlo? ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Y dónde se construyó? ¿Y dónde se perdió? No sé. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vos sabés que la historia es interpretativa, cada cual tiene su interpretación. Bueno, cuando yo hice esa nota y bueno, y nada, y la publicábamos y después cuando este chico, el hijo del señor Mauro Vial, dijo dónde había empezado la Argentina a convertirse en una porquería, yo le contesté a la nación que era precisamente en el momento en que ganando la batalla de Pavón, Urquiza había dado vuelta el caballo, había hecho caracolera el caballo y se había ido al paso entregando la posibilidad de que esta historia cambiara, porque lo que hace, con esa renuncia, con esa suerte, para mí personalmente gran traición, esto lo decís en Entre Ríos, y es probable que te comas un diandazo. No sé, porque los López Jordanistas... Sí, los López Jordanistas, pero ya no quedan mucho. Vos sabés que el gringo Busti hizo mucho para reinstaurar la imagen y la figura de Urquiza hacia adentro del peronismo, que no debería ser, pero bueno. Y la verdad que no. Son estas cosas, digo, así como los sanjuaninos hacen una defensa desesperada de Sarmiento. Digo, vos a los compañeros de San Juan no les podés hablar mal de Sarmiento porque tenés unos problemas terribles. Esas son las pequeñas ruindades locales. Por eso yo hablo de las ruindades circulares, ¿no? Y sí, ahí se bifurca la historia de la Argentina. Ahí, habiendo podido ganar definitivamente la federación, habiendo podido ganar definitivamente la federación, habiendo podido instalar definitivamente el federalismo en la Argentina, se, digamos, vuelven a ganar los porteños, vuelven a determinar lo que ellos, o sea, después de haber firmado la Constitución y haber ingresado con notables ventajas en la reforma de la Constitución de 1860, porque la verdad es que el interior hizo un gran esfuerzo para reformar esa Constitución e incorporarlo a Buenos Aires. Bueno, después de eso, además, encima, deciden aniquilar el federalismo. ¿Por qué digo aniquilar el federalismo? Muchachos Mitre pasó a deshuello al Ejército Federal. Y esto es una cosa que el interior, que a veces tanto y tan mal ama a Buenos Aires, porque cree que la porteñidad es una cosa, viste, superior, no sé de dónde lo sacan, pero sienten eso. Digo, una cosa que debería recordar todos los días el interior, porque la verdad es que, de alguna manera, nuevamente, con el tema del COVID, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, vuelve a pasar de deshuello al interior, hermano, porque la cosa estaba localizada acá. Y si no hubiéramos insistido con los grupos libertarios y los bailarines y los corredores del running institucional de Rodríguez Larreta, y todo eso, y no hubiéramos abierto, digamos, Buenos Aires para que vengan los trabajadores de Lamba a darle servicios a los porteños, porque les cuesta mucho limpiarse el inodoro, digo, probablemente nosotros no hubiéramos tenido esta disparada. Y nadie lo dice. No lo dice ni siquiera el presidente, digo, que debería estar preocupado, porque un éxito grande que fue la primera etapa de la cuarentena para él, un éxito político grande, se transformó en una derrota, Alberto va a salir duramente golpeado de esta cuestión, porque le van a achacar todos los males de la economía. Claro, porque incluso, incluso si llegara a darse, ojalá que no, la posibilidad de una segunda ola, sería muy costoso para un Alberto que, de alguna manera, se le iluyó la cuarentena, porque él también dejó ser presionado por esos discursos que vos decís, le va a ser muy complejo poder resolverlo. Ahora, vos traés un elemento histórico muy interesante, que tiene que ver con la verdad, era que Mitre estaba del otro lado. Digo, hoy hay una continuidad, ¿no? Porque los Mitre en ese momento, el Mitre al frente de la posición porteña, y hoy al frente de los principales grupos mediáticos está uno de los hijos de Mitre, que puede ser el diario La Nación. Digo, en esto de las nuevas batallas y con los nuevos ejércitos que te da estas disputas. Sí, a ver, establezcamos alguna diferencia, ¿no? Porque yo creo que se replica más de nuestro lado que del lado de ellos. Mitre, que fue un pésimo general, un pésimo general, de hecho, la única victoria que tiene es Pabón. Vos buscás en toda la historia, y Mitre como general no ha tenido ninguna otra victoria, y ha tenido derrotas resonantes, como la de Curupaití, en donde murieron 5.000 argentinos. 5.000 argentinos. Ese era el general Mitre. De todas maneras, era un hombre culto, formado, con una, digamos, con una idea política, y enfrentaba tipos también de peso, de peso en su propia constitución. Digo, no eran bobos. Digo, nosotros, cuando digo nosotros, digo, mi generación tuvo que estudiar el primer y segundo gobierno de Rosas como primera y segunda tiranía. Rosas fue un tipo muy inteligente y, además, un tipo muy culto, un tipo que terminó escribiendo un diccionario de lenguas, ¿cómo se llama? Pampa. De los habitantes. Sí, claro, exactamente. Para tener una forma de comunicarse más fácilmente con quienes debían negociar en ese momento, que eran los verdaderos habitantes de la Patagonia. Digo, eran tipos de mucha... ¿Cómo te podría decir? La prosapia en ese momento tenía sentido, tenía sentido, y, además, el debate... Hasta 1930, más o menos, el 1940, el debate con la derecha es un debate inteligente. Digo, vos debatías con Borges, hoy tenés que debatir con la Aziz. Digo, Mitre fundó el diario y la que usufructó del diario hoy es Esmeralda. Digo, vos la ves Esmeralda, decís, yo creo que generalmente se debe estar revolviendo en la tumba. Y, además, sus nietos, sus bisnietos, sus tatadanietos, lo que está al frente del diario, no son nada más ni nada menos que negociantes. No hacen una defensa ideológica. De hecho, no lo van a confesar nunca, pero Clarín tiene intereses y acciones muy importantes adentro de la nación. Y una cosa que, generalmente, nada más que Mitre hubiera permitido que el dueño del argentino le iba a comprar una parte de la nación. De ninguna manera. Entonces, digamos, en aquellas grandes tradiciones se cocinaban también grandes momentos históricos. El devenir hoy es un devenir tan chiquito, pero tan chiquito, en donde, de verdad, las grandes cosas pasan por abajo de las narices de la gente y no se dan cuenta. Digo, el interior no se ha dado cuenta que ha sido infectado de coronavirus por Buenos Aires. Se están contagiendo 1.500 tipos por día en Santa Fe. Y los tipos siguen diciendo, en Rosario, te siguen diciendo, no, bueno, pero si vivís en la capital es otra historia. Digo, viste esas cosas que no terminan de comprenderse. Y déjame que te diga una cosa más. Y la línea continúa. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer Clarín hizo una nota que, por este tema de lo ideológico de la ministra Cunha y demás, en donde decía la construcción ideológica en la educación de Perón a Cristina. Clarín se ha ocupado en los últimos 40 años, digo, en parte importante, más de los últimos 40 años, en parte importante incluso de las últimas, de los últimos golpes de Estado, en construir la historia en fascículos hecho por Luis Alberto Romero y en venderle, además, la historia en fascículos a las escuelas para instalar también su versión de la historia, hermano. Ahora, Carlos. Sí, perdón. No, 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 te interrumpo para meter ahí un poco la cuchara y un poquito el dedo en la llaga. que está todo relacionado, es un poco lo que hablamos hace un rato y lo que hablamos siempre. Esta tenaza es complicada porque el gobierno lo corren por derecha, digamos, lo corren desde los sectores del poder, pero, y acá me quiero meter un poco, también de parte de este campo, de parte de nuestro campo, hay también una serie una serie de dejadeces, araganerías, simplificaciones, que no colaboran tampoco. Digo, la formación político-histórica, digamos, la tendencia esta mundial a moralizar todo en buenos y malos, en destruir la complejidad, la lectura, lo que implica entender la historia y entender la política con más herramientas, digo, todo eso, la verdad es que desde este lado tampoco se hace mucho por modificarlo. Terminamos, me parece, en esta lógica binaria de redes sociales, me gusta, no me gusta, like, dislike, buenos, malos, entonces, a mí lo que me preocupa, Carlos, es que está la grieta, que no es un concepto nuestro y que yo por lo menos no abono y estoy seguro que ustedes tampoco lo abonan, pero la verdadera dicotomía, la verdadera dicotomía es entre el pueblo y la élite y en esa élite cada vez más la política no sé, o sea, hay sectores de la política que como corporación, digo, se entiende a lo que voy, que no sé hasta qué punto juegan para los intereses de las mayorías reales o juegan para intereses, bueno, de nicho, de seguir sobreviviendo, de seguir estando en la palestra y eso me parece que en algún momento te lo van a cobrar, ¿viste? El pueblo te lo va a cobrar. Bueno, a ver, me parece que ya hay atisbos, son solo atisbos muy interesantes en América, en América Latina, en América, en Sudamérica, digamos, y en América Central de este precio que van a empezar a pagar las élites y sobre todo las élites de la clase política, digo, ¿no? Porque esto yo lo atribuiría, Carlitos, digo, a un momento de mudanza muy importante también de la política, una suerte de pavón de la política que es cuando descubren en la Argentina el marketing político, digo, la campaña de Alfonsín logra de alguna forma que los partidos políticos empiecen a pensar en construir candidatos y dejen de pensar en construir dirigentes. Y los candidatos, producto del marketing, que es una palabra que usamos muy fácil pero que en realidad quiere decir mercadeo y mercadeo viene de mercado, diría Macri, ¿no? Gauchada viene de gaucho. Claro, mercadeo viene de mercado, entonces son, de alguna manera son prisioneros del mercado. Digo, las loas que se han escrito sobre Jorge Ebrito en estos días, a mí, a ver, yo no tengo nada que decirle a Ebrito, era un banquero y como dijo alguna vez Mark Twain, un banquero es un señor que te presta un paraguas cuando hay sol y te lo pide cuando llueve. Pero, claro, pero... Era un patriota que no quería pagar el impuesto a la riqueza. Bueno, pero convengamos que esto tiene que ver porque con que le deben... Son tributarios de Ebrito. Y entonces, cuando la política es tributaria de un banquero, flaco favor puede hacerle al pueblo en su conjunto. Pero, flaco favor, flaco favor. Digo, en este país querido y bendito, los únicos que no han hecho un mea culpa después de la matanza del proceso son los jueces y los bancos. Los únicos que no hicieron un mea culpa y no mostraron su arrepentimiento y su participación digamos en este... en semejante locura que fueron los años de fuego fueron los... son los bancos y este... y los jueces. Y la verdad es que si el... si el pueblo depende de alguna cosa este... en el mundo dos... esas dos cosas son significativas. Digo, si no tenés justicia y no tenés financiamiento fíjate vos que los tipos están reclamando este... por este... por esta cosa que también plantea Amartya en su edición de papel ¿no? esto de pobres los ricos los tipos están reclamando en base al sistema financiero nunca reclaman por el sistema productivo. Hay dos veces dos veces la cantidad de guita que hay en el mundo se duplica en el sistema financiero respecto de las commodities es decir para que la gente lo entienda si en el mundo hay mil millones de dólares de commodities hay dos mil millones de dólares digo, hay mucho más pero quiero decir hay dos mil millones de dólares circulando de efectivo sin ningún tipo de control sin ningún tipo de lógica solamente efectivo circulando en las computadoras y demás y los tipos lo que defienden es eso no defienden el producto el producto de nada de la tierra sin embargo a mí me parece que el proyecto que tiene que ver con el aporte solidario que es por única vez molesta tanto a los ricos a esos pobres ricos porque también introduce un debate que con todo lo que se le puede criticar a Alberto Fernández y que además va a tener que cobrarlo el impuesto no digo que vaya a ser ni fácil ni difícil pero hay que cobrarlo no pone por primera vez después de mucho tiempo que la reactivación económica que por supuesto acucia a toda la población argentina no sé entre 40 y 60% de pobreza en la argentina que hay que resolver y que no tiene que ver exclusivamente solo con lo de Macri que Macri fue como nos metió adentro un pozo de mierda pero más allá de eso por primera vez estamos sacándole plata del bolsillo como ellos dijeron del stock no del flujo de lo que tienen guardado queremos queremos que vendan el departamento para reactivar la economía digo ¿no te parece incluso interesante a pesar de por ahí el bienestar que quiere Alberto Fernández cuando termine su gobierno parafraseando esta idea de bueno los que quieren estar tranquilos pero por supuesto que me parece interesante interesantísimo me parece más allá de todas estas consideraciones que ustedes están haciendo y me parece me parece interesante mucho más interesante cuando veo cuánto costó poner la cosa en el debate público y ustedes son conscientes de eso claro claro porque si no salió si no fue al congreso antes era porque no pasaba y no pasaba y no pasaba y me parece interesante además que en esta en esta decisión de 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 gente de este gobierno que no es Alberto pero que Alberto acompaña porque el proyecto no es del gobierno el proyecto de Máximo y de Carlos Heller pero es verdad Alberto lo acompaña me parece interesante que se empiecen a caer algunas máscaras entonces vemos como Graciela Camaño vota en contra de este proyecto Roberto como los socialistas votan a favor también claro como los socialistas se abstienen votan a favor algunos y el trusquismo se abstiene digo me parece que estos proyectos además clarifican que pasa que el debate y la comunicación no pasa por donde debería pasar digo esto que estamos hablando nosotros no aparece en la discusión en la discusión aparece lo que dice el diputado Cano el que tenga 100 departamentos para alquilar y demás como no tiene la plata va a tener que vender los inodoros dice Cano en el debate y la pregunta es esta ¿por qué van a vender los inodoros? ¿porque ya los cagamos? digo ¿por qué no venden la bañadera? porque están sucios como una papa digo estas cosas hermano me parece que son las cosas que hay que poner de relevancia nadie 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 discute las pavadas que se dijeron el otro día en defensa del 0,02% por parte de 115 diputados escúchame para dejame agregarte algo 115 diputados y que no había y que había no había diferencias entre un pro dialoguista y un pro no sé de ultraderecha votaron igual todos para mí quiero para cerrar Carlos porque estamos sobre la hora de la pausa pero pero tenemos tiempo voy a hacer una pregunta recontra grande si vas a responder lo que se te cante pero el tema de la unidad nacional me parece un debate central que tu nota hablando de la batalla de Pabón pero también hablando de lo que se conmemora hoy que tiene que ver con el día de la soberanía nacional esto de que qué pasa entre el 45 de la vuelta de obligado de 1845 ¿no? y de y de y la batalla de Pabón en el 60 ¿cómo se rompe esa posibilidad de la unidad nacional? el traidor solo es Urquiza y y volverte a preguntar sobre la la posibilidad de construir unidad nacional ¿con quién es? es con masa es con los socialistas hay que hay que convencerse de que el PRO va a representar a los oligarcas y nada más ¿cómo se es solo con el peronismo y con este y la idea de frente digo es una pregunta en tiempo presente y pasado pero no sé cómo lo querés responder a ver la respondo es bastante sencillo es con es con el pueblo siempre del 45 al 60 1845 1860 pasan cosas bastante graves y bastante importantes en este país que refieren de todas maneras a la elite digo Rosas pierden caseros Urquiza dice ni vencedor ni vencido se hace la constitución del 53 Buenos Aires asume una posición separatista pero la verdad que nadie le pregunta a la gente qué es lo que quiere y la grieta ya está y la grieta ya está ya existe en ese momento y vuelve a ser de la misma manera porque a ver a Urquiza lo matan 10 años después de la no es exacto esto que estoy diciendo pero 10 años después de la derrota de Pavón pero al gobierno federal lo devuellan en un año y cuando te hablo del gobierno federal al ejército federal perdón el ejército federal lo devuellan en un año digo la masacre de Cañada de Gómez la masacre de Cañada de Gómez que está hecha además por generales extranjeros porque Mitter tenía generales extranjeros uruguayos brasileros son los tipos que van a desgollar al ejército nacional al ejército federal por intereses extranjeros naturalmente y ahora la cuestión viene de la misma manera digo guarda porque a los que nos van a pasar a deshuello es a nosotros digo las élites van a seguir discutiendo la unidad nacional se halle de abajo para arriba y yo voy a hacer vos nombraste un solo tipo sobre el que yo quiero quiero poner una piedra digo ¿cuántos votos tiene Masa? de verdad votos de Masa digo ¿cuántos votos trajo Masa a la unidad? de verdad lo pregunto ¿cuántos votos trajo Masa a la unidad? lo que trajo Masa a la unidad es la idea de que la unidad era posible y entonces te sigue manejando el mercado te sigue manejando la comunicación el marketing digo Masa no trajo votos Masa de verdad no ha tenido votos 8% 5% digo del padrón electoral de toda la Argentina está trabajando fuertemente en el interior este haciendo cosas digo política muy importante con operadores muy importantes y además distribuyendo comida aunque te parezca mentira Masa en este momento digo nadie lo dice pero también hay un acuerdo muy importante con Máximo en la Cámara de Diputados también vos lo sabés muy bien más que yo digo yo creo yo creo que eso no es nada más y nada menos que un acuerdo de no agresión nada más yo creo que es una tregua vos sabés que yo creo que eso sí sí yo creo que es una es una 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 suerte de tregua que se va de a a diluir en sobre todo ahora en las votaciones de dos mil veintiuno y digo ¿por qué? porque veo y esto si querés lo hablamos en en otro momento que vamos a volver a una a una elección muy fragmentada en donde van a aparecer eh nada cantidad de partidos partidúsculos partidejos y todo lo demás eh sobre todo si el peronismo sigue teniendo la decisión de no dar elecciones internas y y este y de volver a ponerlo a Alberto eh en este caso porque es el presidente como el presidente del justicialismo y armar una lista no de unidad sino única y ese acuerdo bueno a ver dale 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 no no digo que también ese acuerdo de no agresión tiene me parece está en relación a un adversario interno común que que es Axel también digamos ¿no? sí sí nos pusimos un poquito tienen tienen siete años para diluir eso porque en realidad yo tengo la certeza no solamente porque me lo ha dicho sino porque porque lo veo la certeza de que es lo que quiere es gobernar Buenos Aires ¿quién? Carlos me quedo pensando un tema interesante que la vamos a seguir la seguimos síganlo a Carlos porque él sigue con estos debates está escribiendo de todos lados no paras de escribir Carlos un abrazo a Iris perdóname que me tome este atrevimiento tan íntimo pero la queremos mucho sin ella vos no podrías estar escribiendo estoy seguro no no tengas ninguna sin ella sin ella yo no sería Carlos amigo nos falta poco para poder volver a encontrarnos ahí cerquita del congreso y charlar nene querido te mando un beso muy grande un beso muy grande a tu compañera un beso muy grande a la familia ampliada a la nueva criatura que la verdad es que me dio mucha emoción que en medio de de tanta muerte la vida tenga tenga un sentido tan importante les mando un beso muy grande y les mando un beso muy grande a los oyentes de Radio Rebelde a los que quiero en el alma son mis oyentes preferidos un abrazo enorme Carlos Carlos Caramelo no necesita presentación un debate interesantísimo que es pasado y que es presente hay un libro que yo ya dije vuelvo a recomendar Derrick Hoxman muy interesante sobre nacionalismos y naciones y algo que plantean tan bien como Mac que como Carlos Caramelo que es desde abajo hacia arriba que ningún nacionalismo ni ninguna nación se pudo construir sin los que no estaban alfabetizados porque ojo con dar los debates de los ilustrados porque porque los proyectos nacionales también son encarnados en los pueblos y esos pueblos hasta que no existió la escuela no estaban ni siquiera estaba unificado el lenguaje en términos de quién hablaba qué idioma fíjense esto que contaba muy bien de Rosa en cuanto a las traducciones y los diccionarios muy interesante ¿no? esto de abajo hacia arriba bueno este es el debate que subyace en la Argentina y como ustedes verán desde 1860 hasta acá todavía no está resuelto o en todo caso la derecha siempre ha sido la gran ganadora la gran ganadora de esta contienda esperemos que en este nuevo enfrentamiento que por suerte no es bélico podamos los pueblos hacer nuestra hora más feliz vamos a una pausa y ya venimos con más no nos queda otra